Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos entregará a Ucrania nueva ayuda militar de 675 millones de dólares. La invasión a Ucrania por parte de Rusia va a cumplir aproximadamente siete meses. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. Estados Unidos entregará a Ucrania una nueva ayuda militar de 675 millones de dólares. Anunció este jueves 8 de septiembre el secretario de Defensa estadounidense durante una nueva ronda de conversaciones sobre el apoyo militar a Q frente a la invasión rusa. Se trata de la vigésima entrega de equipo de las reservas estadounidenses para Ucrania por parte de la administración Biden desde el pasado mes de agosto, dijo Austin en la base aérea de Ramstein en Alemania. El apoyo militar de los alias occidentales a Ucrania está dando fruto en el campo de batalla, afirmó el jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos durante una nueva ronda de conversaciones. Ahora estamos viendo el éxito demostrable de nuestros esfuerzos comunes en el campo de batalla. Mientras Estados Unidos anuncia nueva ayuda militar a Ucrania, Rusia pidió aclaraciones al organismo de vigilancia atómica de la ONU por su informe sobre la planta de energía nuclear de Saporilla en Ucrania, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Son necesarias aclaraciones adicionales porque el informe contiene varios temas. No los voy a enumerar, pero pedimos estas aclaraciones al director general. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por muchos países, pero otros no, como China. En el Foro Económico del Este en Vladivostok, el presidente ruso dijo. Tras la pandemia llegaron otros desafíos, también de carácter global, con amenazas para todo el mundo. Me refiero a la fiebre de sanciones de Occidente y a sus intentos agresivos de imponer a otras naciones modos de comportamiento, de despojarlas de su soberanía y de someterlas a su voluntad, dijo. Muchas multinacionales se han retirado de Rusia a raíz de las sanciones, invirtiendo una tendencia inversionista de décadas. El impacto total de estas medidas aún no se ha puesto de manifiesto. La reciente decisión del G7 de limitar los precios del petróleo ha provocado una airada respuesta de Moscú. El Kremlin decidió cerrar el gasoducto Nord Stream 1 que abastece a Europa de gran parte de su gas, lo que se considera en Bruselas una nueva vuelta de tuerca para doblegar a la UE. Moscú alega que es por causa de las sanciones. Entre aplausos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inauguró el Foro Económico Oriental, celebrado en el puerto ruso de Vladivostok, con un discurso marcadamente nacionalista, en medio de la creciente presión de Occidente que enfrenta a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Aunque algunos quieren aislar a Rusia, como siempre hemos dicho, es imposible, solo hay que mirar el mapa. Uno de los principales puntos del foro, la energía. Tras el corte de suministro de gas del Nord Stream 1 el 31 de agosto por un supuesto mantenimiento, la Unión Europea ha sostenido que Rusia utiliza la energía como arma y chantaje, algo que el dirigente ruso ha negado, aunque ha advertido que si se llegara a imponer un límite sobre el precio del gas, Rusia detendrá el suministro. Además están las obligaciones contractuales, un contrato de suministro. Alguien va a tomar algún tipo de decisiones políticas que vayan en contra de los contratos, simplemente no cumpliremos con los contratos. No suministraremos nada si va en contra de nuestros intereses económicos. En este caso no suministraremos gas, petróleo, carbón o combustible para calefacción. Nada. Ante los crecientes temores por la tensión en la central nuclear de Zaporilla, Rusia culpó a Ucrania de crear amenazas para la seguridad nuclear con sus ataques, ya que supuestamente Moscú no ha desplegado armamento en la central. Lejos de mostrar arrepentimiento, Putin mantiene que la guerra en Ucrania ha beneficiado a Rusia y a su soberanía para poder desarrollarse y hacer frente al orden occidental en el mundo. Es imposible aislar a Rusia. Eso afirmó el presidente ruso Vladimir Putin en un foro económico destinado a reforzar los vínculos con Asia. Todo lo que hay que hacer es mirar a un mapa. Utilizando nuestras ventajas competitivas naturales, seguiremos construyendo nuestra capacidad de transporte, ampliando nuestra red de carreteras y ferrocarriles, construyendo nuevos accesos a las terminales marítimas y aumentando su capacidad. Ante el deterioro de las relaciones con las capitales occidentales, Moscú está mirando a Oriente Medio, Asia, África y Latinoamérica. Putin dijo que la pandemia ha sido reemplazada por otros desafíos globales que amenazan al mundo entero, entre ellas la fiebre de las sanciones en Occidente. El mandatario desmintió estar usando la energía como arma contra Europa y reiteró que las sanciones han causado una escasez de piezas de recambio que comprometen la integridad del gasoducto Nord Stream, cuyo suministro fue interrumpido por el grupo Gazprom. Estamos preparados para hacerlo mañana, solo hay que pulsar un botón, pero no fuimos nosotros quienes introdujimos las sanciones. El presidente ruso afirmó además que el Kremlin cortará el suministro de petróleo y de gas a los países que impongan un tope a los precios de los hidrocarburos vendidos por Moscú. Esta iniciativa fue promovida por el foro del G7 y propuesta por la Comisión Europea a los países del bloque. Vladimir Putin vuelve a amenazar con cortar el suministro, no solo del gas, también del petróleo, si Europa limita los precios. El presidente ruso califica la propuesta de tontería y cree que estas medidas solo van a servir para aumentar los precios. Pues precisamente esa limitación del precio del gas es una de las medidas que estudia Bruselas para hacer frente a la crisis energética y que van a debatir este viernes los ministros de energía. A von der Leyen no les sorprenden las amenazas del presidente ruso y sigue adelante con su plan. Marta Carazo. Sí, no les sorprende porque dicen que el Vladimir Putin lleva ya meses chantajeándoles con esto. Aquí dan por descontado tarde o temprano un corte del suministro y gastan la energía no en escucharle o responderle sino en ver cómo afrontan la situación. Hoy hemos conocido cómo pretende hacerlo la Comisión Europea, lo que le va a proponer a los países. Lo más importante es que siguen adelante con esa idea de poner ese límite al precio al que se compra el gas ruso y de utilizar los beneficios de las empresas energéticas en beneficio de los consumidores y de las empresas vulnerables. Pero también que quieren pedir una reducción obligatoria del consumo eléctrico en las horas pico de hasta un 5% y aprobar programas de liquidez para las empresas de servicio eléctricas. Esta es la propuesta de la Comisión pero prácticamente cada país tiene su propuesta. Hoy Bruselas es un hervidero de expertos energéticos, reunión de embajadores, de expertos de los 27 y así va a ser este día y medio hasta que el viernes se sienten a negociar los ministros de Energía. Si nos dan una turbina reactivaremos mañana. El Nord Stream 1 fue lo que dijo Vladimir Putin negando rotundamente que a esta altura Rusia esté utilizando el gas como un arma contra Occidente a partir de las sanciones que le impusieron desde el bloque de la Unión Europea junto con los Estados Unidos. En ese sentido negó categóricamente hoy que su país use la energía como si fuera un arma en medio de este conflicto bélico. Días después de que recordamos, lo compartimos aquí con ustedes en Vivo al Mediodía, tomara la decisión Rusia de cortar, de interrumpir el suministro de gas hacia Alemania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.